Ya, 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 ya. Es para el 4 que un aro sin consuelo, di menos tu ZP, ponte a barrer el suelo. Mi sueño es recoger lo que siembro, palabra me enterreno, no es tan rajoy ni seneno. Sufro al profe que parece que habla fuerte, me jodió pasarla eso, sí señor que daba clase. No soy chino, no soy chocetas, con tus cosas, no es pascala, pasamiento, solo Z, curro y pasa. No soy gasta ni de costas, no voy real, solo aplasto cosas rápidas como Jenny y me intriga. Ya, 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 ya. Aquí 600 hasta alquiler trocuta, somos almas malditas, escribas de conciencia. Saboreo esta delicia, a mí de comer no me da licencia. Momento estrapi, te pinta la judicial y de mal. No hay mal que con índica no vengan críticas, de incapaz que les jodan a los de asienta. Mientras, mientras, es así, es así, hubo que apretar a los índices. Me pincho por posita, siento y un jockey de lesos, que es albocos, que busco a mí, y otro alquil, por la generación de Lumis. Este país ha visto demasiadas pelis, ya me ves. No hay clases particulares, anormales que critiquen, que me fascinen con antrones y toma de maragullo. Oh, ya, 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 ya. ¡Oh, ya, ya, ya! No puedo detener, las heridas se pierden, pa' que son dos, el tiempo se guerra a mi ser. No puedo detener, las heridas se pierden, pa' que son dos, el tiempo se guerra a mi ser, no puedo detener, las heridas se pierden, pa' que son dos, el tiempo se guerra a mi ser, no puedo detener, al que es tierra, al que se pone en pie. ¡Aquí está! ¡Papá, pibola! ¡Papá, pibola! ¡Papá, pibola! ¡Papá, pibola! ¡Papá, pibola! ¿Qué haces? ¡Papá, pibola! ¡Me ha dejado una sordondita! ¡Venga! ¡Ya es! ¡No! ¡No es! Soy dueña de las calles. ¡Esta era mi sueño! ¡Esta era mi sueño! ¡Ajá! ¡Esta me la sé! ¡Esta me la sé! ¡Ahí, ahí, míralo, ahí! ¡Esta me la sé! ¡Ahí! ¡Anda! Cuatro naves, seiscientas. Tengo ganas de escribir hasta las habanas. La frase que escupo es un traje de ludo. El mensaje que el impunto trajo un estilo impoluto. Un punto raro día que le pico. Ni un minuto ni yo impumo tu melodía. Nunca me supo una nota mejoría. Mi mente no sabía. Seguí de mi cora y no la vas porque gusta mi poesía. Soy así de cintas y pintadas por la vida. De vidas por los hijos. Mi libertad me la quita. Monta por fumar en el bar. Que no me vuelte a tener cuerpo. Por ser un puto traje. Soy malo como el Joker. Soy rapaz. Es mano de poker, bico. Marita, banquilla, escrito junto al Harry Potter. No hago redes de cine. No discrimen. Pues por lo menos piensa. Soy como Rodríguez. Soy de tu estilo. No llego a tanto nivel. No pongo rimelas, mi tina. Solo tinta en mi piel. Quiero dar las besas que son hoteles sin caché. El truco que no toque el capote, su semilla. Y hace a todos colores. Como tinta les dio la silla. Con remeras el trato, los sabores. Miran tu boca sella. Lógico fue enseñada en la vida. Gente que veía rimas pintadas. Ahora necesito. Chadas. Entradas, tracks y portas no autorizadas. Boquillas atascadas. Esa es mi pasión, la que me hace latir el corazón. No pongo. La que fluye en mi voz. Si me tiran contra ataco, con tabaco. ¡Vale! 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 Este estilo usarán que te callen! A las polidas studios, no le faltan detalles. Si es una pachada blanca en una buena base del rap, yo siempre fluyo en una pared con el tax, en el mundo del rap. Dejando mi rima en el rap y en la sociedad representando a la que se cae. Genialmente pintamos, también rapeamos, y aunque no vayamos de su vida, sabes que somos tambos, cuándo salgo ahí, está todavía en esta calle y chavas todas ni rimas soleras. Pero es que esto es rap, por puro goce, ponte a escucharnos y arranca el coche. New school y un ritmo en ese cae en tu portal Si no nos escuchas tú mismo estarás haciendo lo mal Porque cuando hago el ruado me mantengo vivo Voy a ser rap sin cesar Hacemos grandes murales, nos juntamos con el tema Se admira nuestras lechas y escucha nuestras poemas No te subo y pierdas tu cabeza y no te pierdas Abo yo te animas y rayo papeleras con mi bolí Mis letras y mis rimas están hechas en paredes para realmente Escuchas música rap o escuchas estructuras Ya no sabes si mis rimas ves o mis firmas escuchas Con pintura es mi ducha y así desembucha Mi boca unas rimas para vencer en tu rocha Vengo lento con la verborrea de Quentá Que es mi correa para ser el dueño de las calles A ti por ser tanto ya con las calles te atacan Te matan y te muerden, te muerden Porque vendes tu estilo como si fueras artista Nosotros lo regalamos a cualquiera que asista Por escribir con los pilotos consideran terroristas Ok pero os proclamo que nos pongamos en la lista En esa lista no sale mi nombre y no me importa Porque ya deberíais saber que mi nombre vale mucho más que eso Puesto que salen sucursales, iglesias, en un comienzo Dios no lo mienta y todo esto sin tenerla a eso Elementos dos que tenemos estos dos Dimientos de nuestros momentos más favorables Escribimos sobre el ritmo, se los que rima Y lo repito si no estás lito a TVC Con el ritmo son los chicos y unos grizzles Y mi vida es el ritmo que hacemos y pomen tus caras Son risas de oreja, orejas, de letras y piezas viejas Y mi riego te queja en la fiesta en la puerta en tu casa Que de nosotras pasan con los caras en fama Nosotros arrasamos en la mano de ratos Si fueras con el pedal junto a gancho Coge y mi hijo te dio, te cato y te mato Ya, 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 ya ¡Vamos, ser dueño de las calles! 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 ¡Hombre, dormita! ¡Hombre, dormita! ¡Vas a cascar a seguir! ¡Vamos a estar, Peña! ¡Estoy agarrando! ¡Dijay Crossbote! ¡Crossbote! ¡Que no, que es el malo de acá! ¡Que es el principal! ¡Dijay, que es el malo de acá! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y empieza otra!